Este bala aprendí a trabajar con mi difunto padre, que fue el que nos enseñó a trabajar. ¿A los cuántos años comenzó usted? Yo empecé a trabajar a los 18 años, empecé a trabajar con mi papá. Y de ahí me mandó a la ciudad de Oaxaca, según para que yo tuviera estudios. Pero llegando a la ciudad de Oaxaca, no me gustó el estudio. Por eso tuve que regresarme, tomas el trabajo de mi papá. Y regresé al pueblo para que, regresando, le dije a mi papá que me enseñara a trabajar lo que es del mezcal. Porque la verdad sí me gusta este tipo de trabajo que hay acá en el pueblo de Santo Domingo, Albarradas. Y estar acá, pues, hay un servicio que damos acá en Santo Domingo. Y, pues, estamos dándole día a día. ¿Tienes un servicio también? Tengo servicio también. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Armando Morales Luis. Armando Morales Luis. Cuéntenos un poquito más, ¿usted lo aprendió de su papá? Esto lo aprendí de mi papá. Ya, hasta ahorita, ¿cuántos años ya lleva? Ahorita llevamos, este, yo llevo como más de 10 años trabajando solo. Ya solo. Sí, ya solo. Sí. Ahorita lo que estamos haciendo es, va usted a tapar la olla, ¿no? De poner la... Lambique. La lambique, sellarlo. Para que ya, este, ponerme fuego abajo de la lambique. Sí, vi, 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 hace un momento, tuve la oportunidad de ver que, que ya, eh, adentro de la olla agregaron lo que es el, ya el maguey o, ¿cómo le ponemos? Ah, el maguey, el brazo, el botón y el cepate. Que ya es el... Que ya es el... Para que, ya, este, prenderle el fuego y, y estará como media hora para que caiga la primera gota. Media hora. Sí. Pero sí le ponen cierta cantidad de fuego, ¿no? Que arda bastante, ¿para qué? Algo para que. Y si se ardua, este, el barazo. Muy bien. Y digamos, eh, ahorita les hace, a algunos de sus hijos, ¿le va usted a enseñar? Pues ahorita, tengo un niño que también ya empieza, que le gusta trabajar también. Tengo sobrinos también que ya empiezan a trabajar también. Órale, está excelente. Pues mi abuelo es el que trabajaba sobre esto. Mi abuelo. O sea, viene su abuelo, su papá. Mi abuelo de mi papá. Pues nosotros somos de la cuarta generación. Ya son cuarta generación ya. Cuarta generación ya trabajando. O sea, del metal, estilando día a día. Es el trabajo que tenemos para acá. Veo que le hacen el sellado. Estoy viendo que hacen un sellado. Sí. Que es muy importante, ¿no? Que no tiene que tener fugas también, ¿no? Me imagino. Que no haya fugas. Que no haya fugas. ¿Cuánto más o menos de mezcal vamos a sacar de aquí, de esto? De esta. Está sacando como 50 litros. 50 litros. 50 litros. Sí. Sí, que veo que ya aquí está para... Terminamos de sellarlo. Y ya toca de tener la fegura. Ajá. Lumbre. Y ahorita se va a llevar destilando ¿cuántas horas más o menos? Vi que todavía hay ahí, no sé, ¿cómo le llamen a las tinas? Al musto que tenemos allá, todavía hay. Pues vamos a destilar como 8 horas. Todavía. Más todavía. No, pues mucho trabajo. Bastante, pero acá. ¿Y qué piensa usted del mezcal? ¿Qué le ha dejado? Más que sabe, sabroso tomarlo, ¿no? Pero... Este, el trabajo, ¿no? Trabajo. El trabajo, por estar acá. Están desfilando. Ya hay noche. Ah, mira, ¿dónde está el veterano? Ahí está el veterano. Ahí está el veterano. ¿A dónde arreglamos? Ahí nomás déjalo, amigo. Ahí el caballo, se llama veterano. El veterano. Pues allá ven, ahí están las tinas, se ven en el fondo, son las que faltan por... Trabajar. Veo que tiene 3... 3, ¿no? ¿3? 3 alambiques de cobre. 3 alambiques de cobre. La verdad, fue una bonita experiencia. Viajé casi 2 horas y media, tentativamente. De Oaxaca hasta acá. Ajá. Este... ¿Qué nos puede usted decir de este trabajo? Usted es esposa del amigo Armando, ¿verdad? Ajá, sí. Mi nombre es Daisy, pues usted. Es una bonita experiencia de poder ayudarle a mi esposo a esta producción de Luis Cal. Es muy bonito porque pues ya es un trabajo en equipo también. Bueno, sí, es mucho. Ya vi que es mucho trabajo en equipo. O sea, que uno solo no puede. No. Y se necesita y qué bonito que haga en equipo. Sí, exacto. ¿Cuántos años ya lleva usted haciendo esto de la producción con su esposo? Pues no tiene mucho que empecer porque pues ya tuve a mis niños, ya me dediqué a ellos. Este, como dos años, sí. Ya una futura maestra mezcalera, ¿verdad, don Armando? Sí. Vaste a ver que sí. Pues gracias, la dejo seguir trabajando porque a este video que estamos haciendo es para mostrar cómo es el trabajo acá de la comunidad. Miren, vean ustedes aquí, el maestro Armando acaba de destapar, aquí está el milagro, que después se convierte en mezcal. Eso, así es. Y este, ahorita va a rellenar. Sacar este, el barazo. El barazo que ya, que ya fue destilado. Destilado. Y van a volver a llenar. Volver a llenarlo otra vez. Van a seguir destilando. Vean. Ese sí está. ¿Aquí ya cuánto tiempo lleva trabajando ya esta olla? Esta olla ya trabajó dos horas. ¿Dos horas? Dos horas. Ya esto que es, esto que ya no, ya es líquido, ya no, ya nada más es como para enjuagar. Pueda sacar fácilmente el gabazo, vean. Se va a sacar el barazo, ya. Así que consuman mezcal porque, y que lo valoren, ¿no? Que valoren el pago de. Sí, pues, laboroso este. El trabajo. El trabajo. Creo que es 24, ¿no? Desde que inicia no terminan hasta que terminan. Desde que iniciamos a destilar hasta terminar todo, hasta refinar. Casi como cuatro días, cinco días. Tenemos que estar trabajando. Vean qué bonito se ve. Pues eso es un poquito acá de Santo Domingo, albarradas. Así es. Algo que le quiero a usted decir a la, a la gente del mezcal, ¿qué piensa usted? Que vengan a ayudarme. Que vengan a trabajar conmigo para que aprendan porque. Hace falta gente también que, que vengan a trabajar con nosotros. Estamos, estamos, ayuda por acá para, a seguir trabajando, produciendo más líquido, más mezcal. Vamos. Gracias. Gracias. Gracias.